7.1 Últimos momentos de la hermana Matilde, virgen y monja gloriosa del monasterio de Elfta esta humilde y devota sierva de nuestro Señor Jesucristo, Madre tierna, amable consoladora de todas nosotras, de quien hemos escrito este libro, vivió 57 años como ejemplo de vida monástica y práctica perfecta de todas las virtudes. Aquejada de continuos dolores durante casi tres años, llega al final de su vida. En el penúltimo domingo después de Pentecostés, denominado por las primeras palabras del canto de entrada, siniquitares, esta elegida de Dios recibió por última vez antes de su muerte el vivífico sacramento del sacrosanto cuerpo y sangre de Jesucristo. Una hermana que oraba a Dios con mayor devoción, vio al Señor Jesús revestido de gloria desbordante de pie ante la enferma, con rostro y gesto acogedor le decía, honor y gozo de mi divinidad, corona y premio de mi humanidad, delicia y descanso de mi espíritu, ¿quieres venir y permanecer unida más íntimamente conmigo para saciar tu deseo y el mío? Responde ella, Señor Dios mío, prefiero tu alabanza a toda mi salud. Permíteme, te ruego, reparar con mis dolores todo descuido de la criatura en glorificarte. Acepta el Señor con gratitud, y le dice, por haber elegido esto te asemejarás a mí que acepté voluntariamente el suplicio de la cruz y de la muerte por la gloria de Dios y la salvación del mundo. Como mis tormentos traspasaron el corazón divino de mi Padre, tus sufrimientos y tu muerte traspasarán dulcemente mi corazón y contribuirán a la salvación del mundo entero. Capítulo 2 La llamada de nuestro Señor Jesucristo una hermana oyó como la llamaba el Señor con estas palabras, Ven, mi escogida, paloma mía, mi campo florido, en el que he encontrado todo lo que deseaba, mi jardín precioso, en el que mi corazón encuentra gozo completo. Produce las flores de todas las virtudes, árboles de todos los bienes y aguas de devotas y ardientes lágrimas. Siempre abierto a todo lo que quiero. ¿Cuántas veces me encienden en cólera los pecadores, desciendo a este jardín, me sumerjo en sus aguas y olvido todas las injurias? Capítulo 3 Un aviso del cielo recomienda que reciba la unción rezaba una hermana con gran devoción y recibe un aviso interior del Señor. Recomiende de su parte a Matilde, que se prepara a recibir el sacramento de la Santa Unción, y le comunique de parte de él, que, tras la recepción de tan saludable sacramento, él, guardián diligentísimo de sus amigos, decidía guardarla en su seno con toda seguridad, inmune de toda mancha. Como el pintor protege con sumo cuidado la imagen recién pintada para que no la empañe en ningún polvillo. A otra hermana le fue también revelado que el Señor quería confortarla ese mismo día con el sacramento de la unción. Al comunicarse lo ésta a la enferma de parte de Dios, lo somete al beneplácito de los superiores, no quiere intervenir en este asunto, como acostumbraba a hacerlo siempre, sujeta a sus disposiciones con humildad, confiaba totalmente a la divina providencia, que no abandonan nunca a los que confían en ella. Los superiores que tenían para ella gran veneración, y no dudaban que ella sabía de antemano perfectamente el momento que le gustaría al Señor que recibiera el sacramento, al ver que no insistía ni urgía a la recepción, se la administraron ese día. Para cumplir el Señor la palabra del Evangelio, el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán, confirmó así el testimonio que había dado por boca de dos testigos. El lunes antes de Maitines, Matilde, de feliz memoria, comenzó a sentir de repente fuertes dolores, la mayoría pensaban que había llegado su último momento. Llaman urgentemente a los sacerdotes y recibe el sacramento de la santa unción. De este modo, aunque no se la administró el mismo día según la voluntad de Dios, sí antes de amanecer el día siguiente. Capítulo 4 Cada uno de los santos le concede todo el fruto de sus méritos al recibir la unción fue revelado a tres hermanas que el Señor estaba benignamente presente en figura de tierno esposo y administró por sí, mismo a su elegida, este vivificante sacramento. Le pareció a una de las tres, que cuando ungía el sacerdote los ojos de la enferma, el amantísimo Señor vuelve con bondad hacia ella el rostro de su divina piedad, su corazón melifluo se conmovió de emoción. Tornado hacia ella como rayo de luz divina, se entrega el mismo, y con él todo el brillo y movimiento de sus santísimos ojos. Por eso parecía que sus ojos destilaban un licor a manera de aceite finísimo, por el desbordamiento de la dulzura divina. En eso comprende que el Señor, en virtud de sus méritos, se digna conceder generosamente el consuelo de su ayuda a todos los que la invocan con confianza. Mereció este don por haber servido a todos con caritativo afecto. A medida que ungían los demás miembros concedía el Señor a cada uno el movimiento de sus propios santísimos miembros. Pero al ungirle los labios, este celoso irresistible del alma se acopló con infinita condescendencia, para estampar en los labios de su esposa un beso más dulce que un vaso de miel. Con él le comunica todo el fruto de su boca santísima. Mientras se cantaba en la letanía, santos todos querubines y serafines, rogad por ella, vio a los bienaventurados querubines y serafines abrirse entre sí con gran reverencia y danza, para ofrecer a la elegida de Dios un adecuado espacio entre ellos, pues tenían en gran estima a la que había llevado en la tierra no sólo vida angélica en su virginal consagración monástica. Había bebido también con abundancia en la fuente de toda sabiduría, los efluvios de su conocimiento espiritual. Por encima de los ángeles y en unión con los querubines más aún, había sido estrechada en los brazos del amor con los ardientes serafines, por el que es fuego abrasador, para ser colocada de manera sublime entre aquellos que, por encima de todos los demás, merecieron acercarse a la majestad divina. Al ser nombrado en la letanía cada uno de los santos, se levantaba con gran gozo y máxima reverencia, de rodillas ponía sus méritos como precioso regalo en el regazo del Señor. Él se los entregaba a su amada para aumento y cúmulo de su gozo y alegría. Terminada la unción, la recibe el Señor con la máxima ternura entre los brazos, la mantiene así durante dos días, de manera que la herida de su amantísimo corazón estaba abierta a los labios de la enferma. Parecía recibir de él el aliento que expiraba para volver a él de nuevo. Capítulo 5 Devota Intención e inmenso y ardiente celo por todos los hombres al acercarse el gozoso instante de su dichoso tránsito en el que el Señor había determinado conceder a su elegida el sueño imperturbable de la quietud eterna. El martes, víspera de la fiesta de Santa Isabel, entra de verdad en agonía antes de nona. La comunidad se reúne a toda prisa, espera con gran tristeza la partida de su querida hermana y la ayuda con las oraciones acostumbradas. Una de ellas, movida por un afecto más encendido, contempla su alma en figura de una jovencita delicada. Ante la presencia de Dios, todas las pulsiones de su respiración las emitía por la herida del santísimo costado de su corazón. Conmovido el divino corazón por la fuerza incontenible de su propia benignidad y dulzura, ¿cuántas veces recibe el impulso de su respiración que se proyecta hacia él? Otras tantas, desbordado por el exceso de amor, esparce por toda la iglesia centellas de gracias, sobre todo entre las hermanas allí presentes. Advierte en ello la intención y deseo encendido que en ese momento embargaba a la bienaventurada enferma, por voluntad de Dios, en favor de todos los hombres, tanto vivos como difuntos, sobre los que el benignísimo Señor derramó generosamente los beneficios de su gracia. Por los méritos de esta alma. Capítulo 6 La bienaventurada Virgen María asume personalmente el cuidado de la comunidad que le encomienda Matilde mientras se cantaba la salve, a las palabras, «Ea, pues, señora, abogada nuestra, la enferma, escogida de Dios, se dirige con ternura a la Virgen Madre y le encomienda a sus hermanas que pronto va a dejar. Le pide que, por atención a ella, las acoja con mayor afecto. Como ella se había mostrado durante su vida, en la medida de sus posibilidades, abogada y disponible para todas, que después de su muerte, la misma Madre de la Misericordia se digne ser la intercesora y abogada de la comunidad ante su Hijo. La Virgen pura, se muestra, con admirable ternura, totalmente dispuesta, extiende sus manos delicadísimas hacia las manos de la enferma, como si recibiera de sus manos la protección de la comunidad encomendada a sus cuidados». Capítulo 7 Oraciones de las hermanas junto al lecho de la enferma mientras se leían en la oración, «Salve, Jesucristo, las palabras camino suave», parecía que nuestro Señor Jesucristo, esposo de las lamas finas, suavizaba con la abundancia de su divinidad el camino de su esposa para atraerla hacia sí más tierna y delicadamente. La comunidad había repetido las preces hasta pasada la hora de nona, la enferma parecía haber comenzado a tener alguna mejoría, se le pregunta si podía retirarse la comunidad para ir a comer. Responde la enferma, «Bien, pueden ir». Pasó todo ese día en agonía, solo repetía, «Oh buen Jesús, oh buen Jesús». Demostraba las claras que tenía clavado hasta la médula del corazón a aquel cuyo nombre rumiaba con tanta dulzura e ininterrumpidamente con sus labios entre los acervísimos dolores de la muerte, como bien lo revelaban los gestos corporales. Al encomendarse cada una de las hermanas a sus oraciones y las distintas necesidades y asuntos propios y de sus amigos, como ya no podía hablar decía con voz queda, «Con mucho gusto, oh, sí». De este modo mostraba suficientemente que el afecto que cada una le reclamaba lo presentaría a Dios, su amante. Al final, cuando ya no podía decir nada, era incapaz de contener el afecto de su tierna bondad con la que amaba a sus cohermanas y amigos espirituales. Muchas veces levantaba y extendía con gran ternura sobre sí misma las manos y los ojos hacia el cielo para manifestar con toda claridad su amor a Dios en favor de aquellos que se le habían encomendado. Advirtió también la mencionada persona que de todos los miembros de la feliz enferma, torturados por el dolor, salía un vapor de gran estima, penetraba su misma alma, la purificaba, la santificaba y la preparaba para la vida eterna de modo maravilloso. Dicha persona que vio en espíritu todas estas cosas, decidió guardar en secreto la visión, para pasar inadvertida. Esto fue contra la bondad de Dios cuya gloria es comunicar sus palabras, que dijo también en el Evangelio, lo que escucháis al oído predicadlo desde los quejados, como se verá por lo que sigue. Mientras estaban en vísperas, esta elegida de Dios, de feliz recuerdo, señora Matilde, se agrava bastante hasta parecer claro que iba a expirar. Se avisa rápidamente a la comunidad que estaba en el coro, se ve obligada a omitir las preces de los sufragios, y recita las oraciones acostumbradas junto a la enferma. La mencionada persona, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas y esfuerzo de los sentidos interiores, no pudo percibir ni notar lo más mínimo de lo que Dios estaba haciendo en ese momento con su elegida, hasta que vuelta en sí, reconocida la culpa, lavada por el arrepentimiento y la penitencia y haber prometido a Dios que lo que él le revelase lo comunicaría gustosamente sólo para gloria de Dios y consuelo de los prójimos. Después de completas, cuando por tercera vez estaban convencidas que la enferma iba a morir, la dicha persona fue arrebata en espíritu y vio como antes, el alma de la enferma en figura de delicada y amable adolescente. Hermoseaba con nuevos vestidos por los sufrimientos de ese día, se arrojaba con ímpetu al cuello del Señor Jesús, su tierno esposo, lo apretaba con estrechísimos abrazos, y de sus mismas llagas, a modo de abeja que liba las más variadas flores, atraía para sí un gusto especial. Al entonarse el responsorio salve, esposa, etc., se adelanta la reina de las vírgenes, rosa sin espinas, María, venerable madre de Dios. Adapta y dispone el alma de la enferma más y más para usar y disfrutar de las delicias de la divinidad luego el Señor Jesús por los méritos de su madre purísima y por aquella dignidad que le mereció ser la única madre y virgen. Toma como un collar engarzado maravillosamente de radiantes perlas y lo coloca sobre el pecho de la enferma. Le concedió este privilegio especial, para que, a semejanza de su madre virginal, también ella fuera llamada virgen y madre, por considerar que había engendrado con amor casto la memoria del Señor en muchos corazones. Capítulo 8 Cristo saluda de modo admirable a esa alma dichosa comenzados ya los maitines la noche de Santa Isabel. De nuevo se agrava tanto la elegida de Dios, que se creía estaba dando el último suspiro. Así, omitidos los maitines, se reunió apresuradamente la comunidad junto a ella de manera acostumbrada. Entonces aparece el Señor radiante con el resplandor de su divinidad, revestido como un esposo, coronado de gloria y honor, adornado de modo maravilloso e inefable con la belleza de la fulgurante divinidad. Con delicadísima ternura dice al alma de la enferma, pronto, amada mía, te exaltaré ante tus prójimos, a saber, en presencia de mi querida comunidad. De este modo saluda a aquella alma verdaderamente felicísima, con un saludo nuevo incomprensible e inabarcable, superior a todo ingenio humano, inaudito, por cada una de las heridas de su santísimo cuerpo que, se dice, fueron cinco mil cuatrocientas noventa. Cada una de las heridas emitía cuatro efectos distintos, sonidos suavísimos, vapor eficacísimo, rocío copiosísimo y resplandor confortabilísimo. El Señor pasaba saludando por cada uno de ellos y llamó a su amada. El sonido suavísimo que superaba todo acorde de instrumento, significaba las palabras en general y cada una en particular que la elegida de Dios había dirigido en su vida al Señor por amor o en provecho de sus prójimos para su salvación. Todas ellas, endulzadas en el corazón divino, volvían ella con frutos entuplicados. Por el vapor maravilloso se significaban todos los deseos que había tenido de la gloria de Dios, bien por Dios mismo o por medio de Dios, para salvación universal. Los cuales le eran devueltos multiplicado su efecto de modo incalculable, por cada una de las heridas del Señor. El abundante rocío significaba todo el afecto que tuvo para con Dios o por alguna criatura por amor a Dios, el cual inefablemente confortaba su alma con suavísima delectación por las heridas del Señor. El brillante resplandor designaba los distintos sufrimientos que había padecido desde la infancia hasta estos momentos en el cuerpo y en el espíritu. Estos santificaban y configuraban su alma con la divina claridad, la ennoblecían por encima de toda capacidad humana, unidos a los sufrimientos de Jesucristo. Esa alma que descansaba en celestiales delicias, no expiró en esos momentos, aspiraba a bienes mayores que preparaba para ella su amado. Además derramó el Señor copiosamente sobre todos los presentes el abundante rocío de su divina bendición, mientras decía, conmovido en mi propia bondad por la íntima ternura de mi caridad, tenía mis delicias en que todas las hermanas de esta comunidad, mis prelegidas, participasen en la transfiguración de esta mi dignísima esposa, con aquel honor que tuvieron en el cielo ante todos mis santos, aquellos tres elegidos entre todos los demás, Pedro, Santiago y Juan sobre los otros apóstoles, por haber merecido estar presentes en el monte durante mi transfiguración. Le dice ella, ¿qué puede aprovechar esta tu generosa bendición y copioso derramamiento de gracias a aquellas que no lo experimentan con un sabor interno? Responde, cuando el dueño concede a una persona una plantación de manzanos, ésta no conoce al momento el sabor de los frutos, debe esperar a que éstos maduren. De igual modo, cuando concedo a alguno los dones de mis gracias, no percibe al punto el sabor de la delectación interior hasta que, quebrado por completo el caparazón de los deleites terrenos con el ejercicio de las virtudes exteriores, merece saborear el núcleo de la dulzura interior la comunidad. Recibida la riquísima bendición del Señor, vuelve de nuevo al coro y termina el rezo de Maitines. Capítulo 9 La Santísima Trinidad y los santos saludan al alma cuando se cantaba el duodécimo responsorio, o antorcha. Apareció el alma de la enferma en presencia de la Altísima Trinidad, pedía fervorosamente por la iglesia. Dios Padre la saluda melodiosamente con estas palabras, Salve, mi escogida. Por los ejemplos de tu santa vida se te puede llamar, lámpara de la iglesia, que derramas arroyuelos, torrentes de bálsamo, es decir, de oraciones por toda la anchura del mundo. Sigue el Hijo de Dios con dulce melodía, alégrate, esposa mía, que con razón se te llama, medicina de gracia, porque con tus santas plegarias se les restituye más copiosamente a todos los que carecen de ella. El Espíritu Santo canta, Salve, inmaculada mía, que con razón se te llama alimento de fe, porque se alimenta y establece la fe en todos los corazones que piadosamente creen en esa midivina operación por la que actúo en ti espiritual, no corporalmente. El Padre le otorga con su omnipotencia poder ofrecer seguridad a todos los que temen la fragilidad humana y no confían aún plenamente en la bondad divina. El Espíritu Paráclito, llamado fuego consumidor, le concede que del ardor de su divina caridad pueda ofrecer calor a los menos fervorosos. A continuación, el Hijo de Dios le concede en unión con su santísima pasión y muerte ofrecer medicina a todos los estenuados a causa de sus pecados. Una multitud de santos ángeles la elevan con gran honor ante Dios y cantan con nítida voz, Tú eres hartura de Dios, olivo fructífero, tu pureza ilumina, tus obras resplandecen. En las palabras, tu pureza ilumina, alaban en ella de modo especial el serenísimo descanso con el que se dignó reposar el Señor en su alma. En las palabras, resplandecen tus obras, alaban la encomiable y purísima intención de todas sus obras. Luego cantaban todos los santos, Dios reveló su justicia a la vista de todos, etc. Capítulo 10 Jesucristo atrae y prepara esa alma de modo maravilloso para la gloria futura durante el prefacio de la misa mayor. Jesús, esposo florido, aparece otra vez revestido con esplendor de nueva gloria. Con delicadísima ternura toma en sus finas manos la barbilla de su delicada esposa. Vuelve el rostro de ella tan directamente hacia el suyo divino, que parecía que el aliento de la enferma iba derechamente al aliento de su divinidad, aplica sus divinos ojos a los ojos de ella y los ilumina. De modo maravilloso con un rayo de su divinidad. De este modo ilumina de forma admirable a aquella felicísima alma, la santifica con fidelidad, y por decirlo de alguna manera, la hace dichosa y la dispone para la bienaventuranza de la gloria futura. La que en espíritu conoció estas cosas comprendió que no había llegado aún el momento de llevársela, hasta que consumidas y como reducidas a la nada todas sus fuerzas por virtud divina, liberaba de dota fatuidad de la humanidad, como gota de agua derramada en un tonel de vino, inmersa en lo profundo de toda dicha, mereciera hacerse un solo espíritu con él. Aunque la comunidad ya había recitado cinco veces las preces acostumbradas junto a ella, aún no voló. Sin embargo, después de tercia ella misma extendió las piernas, puso los pies como su señor crucificado, colocando el pie derecho sobre el izquierdo. Las presentes le ponen el pie superpuesto junto al otro, ella se resiste con fuerza y lo superpone de nuevo sobre el izquierdo, para demostrar que no hacía esto por casualidad, sino por piadoso afecto, para que, conformada a semejanza de su único amor, mereciese también configurarse con su gloria. Así se une, a su manera, al señor clavado en la cruz por su amor de manos y pies a la hora de sexta. A la mitad de esta hora ella misma extiende de manera espontánea los pies, e inmola un sacrifico de eterna alabanza. Parecía que el señor, como delicadísimo amigo acariciaba a los miembros de la moribunda con dulcísima ternura. Capítulo 11 Vuelo y su acogida en el corazón divino urge ya la hora tan deseada, desprendida de todo lo humano, y perfectamente preparada según el deseo de su amado, tan delicada esposa iba a partir de la cárcel de la carne hacia el tálamo de su imperial esposo. La comunidad acababa de comer, llega en primer lugar la madre del monasterio con algunas hermanas que la rodean. En un instante se transforma el rostro de la enferma en cierta suavidad llena de ternura, como expresión cierta de la dulzura interior, para recibir a sus amadas cohermanas en Cristo, que se iban acercando. Como no podía hacerlo de palabra las acogía con gestos amistosos de la boca y el rostro, y las invitaba a alegrarse con ella por los inefables beneficios que Dios le había concedido. Entonces, el Señor de la Majestad, lleno de dulzura, única saciedad del alma enamorada, envuelve en luz de divinidad a su esposa, la colma de resplandor, y él, cantor de todos los cantores, con voz suave y melodía armoniosa que supera toda capacidad humana, cantaba a su amada Filomena, que tantas veces le había cautivado su corazón divino con sus dulces cantinelas, más por la fervorosa devoción que por la sonoridad de su voz. Él le canta en correspondencia, «Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino», etc., para recordarle a ella aquel don dignísimo por el que durante ocho años le había entregado su corazón divino con esas mismas palabras, como prenda de amor y seguridad. Ahora la saluda con inmensa ternura y le dice, «¿Dónde está mi regalo?». Abre ella su corazón con las dos manos frente al corazón de su amado, abierto igualmente frente al de ella. El Señor acopla su corazón santísimo al corazón de ella, arrobaba totalmente por la fuerza de su divinidad, y la asocia a su gloria. Que allí se acuerde de los suyos que la recuerdan, que nos obtenga con sus santos ruegos al menos una chispa de la sobreabundancia de sus delicias, junto al que, echa un espíritu con él, goza ya para siempre. Amén. Capítulo 12 Gozo y aumento del mérito de los santos cuando hacían como de costumbre la conmemoración de la difunta. Apareció el Señor sentado en la majestad de su gloria, acariciaba con ternura el alma de la difunta que reposaba dulcemente en su regazo, mientras se cantaba, «Venid en su ayuda, santos de Dios, recibid su alma y presentadla ante el Señor». Se levantan los ángeles con gran reverencia, ya que no tenían necesidad de recibir a la que veían honrosamente recibida y magníficamente honrada por la benignidad de su Señor. Hincan las rodillas ante su Señor, como los príncipes cuando reciben del emperador la herencia de sus bienes, y los méritos obtenidos el día anterior para aumento de los merecimientos de la amada de Cristo, los reciben ahora duplicados y maravillosamente ennoblecidos por los méritos de ella. Lo mismo hacía cada uno de los santos en la letanía al invocar su nombre. La que esto veía ruega al alma que rece por la purificación de los defectos de aquellos sus amigos especiales, con el mismo afecto con que los amaba cuando vivía. Le responde, «Ahora a la luz de la verdad, conozco con total claridad que todo el afecto que pude tener a alguien en la tierra apenas significa lo que una gota de agua ante el mar inmenso, con relación a aquel dulcísimo afecto con que el corazón divino los ama. El Señor, de modo inescrutable, por utilísima disposición permite algunos defectos en el hombre, para que se humille con frecuencia y se ejercite en trabajos, así progrese de día en día para su salvación. Pues no puedo admitir ni el más mínimo pensamiento, distinto de lo que la sabiduría unipotente y la sapientísima benevolencia de mi dulcísimo y amantísimo Señor han ordenado para acido. Por ello me expansiono con todo mi ser, en alabanzas y acciones de gracias por tan ponderada disposición de la divina misericordia». Capítulo 13 Como dirigirse a Dios en la oración por los méritos de esta Virgen al día siguiente durante la misa de Requiem, parecía que su alma sacaba del corazón de Dios unas cañitas de oro para todas las que le tenían especial devoción o afecto. Por ellas debían extraer del corazón divino cuanto desearan para sí. Cada cañita tenía un orificio por el que debían extraer lo que deseaban conseguir mediante la recitación de la oración que sigue, con la confianza de acceder más fácilmente a la benevolencia divina para obtener lo deseado. Oración para recitar con frecuencia por los dones concedidos por Dios a esta Virgen por el amor con el que siempre derramaste tus beneficios en tu amada Matilde. Enriqueces a cada uno de tus elegidos si encuentras las debidas disposiciones, y seguirás haciéndolo en la tierra y en el cielo, escúchame, benignísimo Señor Jesucristo por sus méritos y los de todos tus elegidos. Durante la elevación de la hostia parecía que aquella dichosa alma deseaba ofrecerse a Dios Padre unida a la hostia, en alabanza eterna para eterna salvación de todos los hombres. Por eso, el unigénito de Dios, que no acostumbra a denegar nada a sus elegidos, la atrajo totalmente hacia sí y la ofreció consigo a Dios Padre. Por esa unión ofreció benignamente doble salvación a todos a todos sus elegidos del cielo, la tierra y el purgatorio. Capítulo catorce es provecho presentar en el ofertorio los méritos de Cristo y de los santos por las almas durante la misa siguiente se la vio como si estuviera en el corazón de Dios y a través del mismo corazón meliflo. Resonar con la pulsación de cuatro delicadísimas cuerdas que producían cautivadores acordes de alabanza, acción de gracias, suplicas y plegarias. Suplían con creces las negligencias de cuántos en esos momentos participaban y cantaban en sus exequias, e incluso de todos los que en él. Momba entero la celebrarían gustosos, si conocieran los beneficios que Dios les concedía gratuitamente. Preguntaba durante el ofertorio que había conseguido de la costumbre que tenía de presentar durante el ofertorio los méritos de Jesucristo y de todos los santos por todas las almas de purgatorio. Se inclina y parece bajar unos canastillos llenos de frascos que ofrecía a las almas situadas en distintos lugares de tormentos. Cada una recibía el frasco con gran alegría. Apenas aparecía ella se veía el alma libre de todo dolor y colocada en una morada de confortadísimo descanso. Los canastillos que ofrecía a las almas significaban sus virtudes, los frascos, la práctica de las virtudes en las que se ejercitaba, humildad, benevolencia, compasión y otras semejantes. Cuando llevaba cada canastillo al lugar de cada sufrimiento, las almas que estaban allí y nunca habían practicado en la tierra esa virtud, eran trasladadas de los sufrimientos a las alegrías, por los méritos de Matilde. Para colmar el gozo y la alegría de su amada, el Señor llevó una multitud incontable de almas a las moradas del cielo. Las que, por exigencia de la justicia, no convenía asociarlas a los moradores del cielo, por amor a su amante, el Señor se dignó llevarlas a lugares a menos de dulce descanso. Capítulo 15 El día de su muerte no entró en el infierno ninguna alma cristiana lo dicho sobre la liberación de las almas fue revelado a otras dos personas. Una supo de parte de Dios como cosa cierta que el día del tránsito de su feliz alma, ninguna alma de los cristianos en todo el mundo descendió al infierno, porque todos los enfermos que murieron ese día, o fueron movidos a penitencia por los méritos de alma tan dichosa y amada de Dios, o si estaban totalmente endurecidos y pervertidos que ellos mismos se privaron de toda gracia, no permitió Dios que murieran ese día, ni airarse con un juicio tan severo en un día de tanta solemnidad y alegría de su corazón. Capítulo 16 Debe buscarse la alabanza divina por encima de todo y realizarla con intención pura durante una misa se la vio posar delicadamente entre los abrazos del Señor. Al querer dirigirse a la que esto veía, el Señor abre sus brazos y suelta un poco al alma. Contempla entonces al alma envuelta en inefable gloria con un hermoso manto como formado de cristales, algunos brillaban como estrellas, otros parecían espejos transparentes. Cada uno estaba incrustado en círculos de oro y por cada uno de los cristales brillaba una perla preciosa. Algunas eran rubíes, otras de color púrpura, otras verdes y otras de varios colores y formas. El vestido por dentro era de seda y estaba confeccionado con las virtudes y buenas obras de esa tan feliz alma. Los cristales significaban sus obras, los círculos de oro indicaban que había realizado todas sus obras por amor. Las perlas se referían a las virtudes de Jesucristo que había unido a las suyas, pues todo lo hacía en unión y conformidad con las virtudes del Señor. Al levantarse, se extiende el vestido a lo ancho, ella parece mirarle y contemplar en él su rostro. Era inmensamente amplio y de tal esplendor que iluminaba todo el cielo con nueva gloria. Producía tan dulce armonía que conmovía el cielo y todo lo que hay en él con su resonancia. La que esto contemplaba le pregunta qué es lo que más desearía de su comunidad. Ella le responde, Quiero por encima de todo que se alabe a mi Señor. Me ha glorificado y exaltado tan por encima de mis méritos, que todo lo que me concedió me lo ha otorgado sólo por gratuita bondad. Por ello será de grandísimo gozo para mí, que lo alabéis en mi nombre sin interrupción. Él, finalmente, me ha llevado entre aquellos santos en los que más se complace, más se regocija y más se le alaba. Esta, ¿cómo alabaremos al Señor por ti? Responde ella, Lo que vosotras hacéis lo hacía yo cuando estaba en la tierra. Brevemente, lo que hacéis, hacedlo unidas a aquella recta intención y amor puro con la que yo hacía todo para gloria de Dios y provecho de todos los hombres. Por ejemplo, cuando entráis al coro para adorar o cantar, pensad con que pureza y fervor servía yo a Dios, y según vuestras posibilidades, tratad de imitarme. De igual modo, cuando vais a dormir o comer, pensad con que pura intención y fervoroso amor recibía las comodidades de mi cuerpo y el uso de las criaturas. Así todas vuestras cosas cederán, en mi nombre, a la alabanza de mi amante y contribuirán a vuestra misma salvación. Reitera esta, ¿qué te reporta el que alabemos a Dios por ti? Responde ella, Un abrazo y un beso muy especial que renueva todo mi gozo esta misma persona ve salir tres rayos del corazón de Dios y pasar por el alma de Matilde hacia todos los santos. Iluminados y regocijados de modo admirable por estos rayos, comenzaron a alabar a Dios por ella y cantaban, Te alabamos por la encantadora belleza de tu esposa, por tu amorosa paciencia con ella, por la unión perfecta que la ha hecho una contigo. Contemplaba ésta al Señor regocijarse en gran manera por estas alabanzas y le dice, ¿por qué, Señor mío, te alegras tanto al ser alabado por esta alma? Le responde, porque durante su vida siempre deseaba mi alabanza por encima de todas las cosas. Conserva aún ese anhelo y deseo saciarla en mi perenne alabanza. Capítulo 17 Nombre y utilidad de este libro. De la gracia especial pregunta ésta de nuevo al alma que Gloria había recibido por el don singular de la gracia. Responde, este don excede a toda mi gloria. El amor totalmente desbordante que hizo hombre a Dios derramó en mí este don con su poderosa sabiduría, su divina dulzura y generosísima bondad. Le pregunta si le ha gustado o molestado que se haya escrito este libro. Responde el alma, es mi mayor alegría, pues reconozco que por él alabaré a mi Dios, he cumplido su voluntad y será de provecho para los prójimos. El libro se llamará luz de la iglesia, los que lo lean serán ilustrados con la luz del conocimiento, reconocerán en el de qué espíritus son, y los tristes encontrarán consuelo en él. Esto es tan cierto para quien ame este don, como para aquella que lo recibió de Dios. Como el que recibe un regalo del rey por medio de un mensajero, el don es suyo y provechoso para sí, como si lo recibiera personalmente del mismo rey. Dios sólo quiere recibir de este don, alabanza, gloria y agradecimiento. Capítulo 18 Seguridad concedida a quienes celebraron su funeral mientras se cantaba ante la sepultura el responsorio Líbrame Señor. Se la vio rogar insistentemente al Señor para que todos los presentes que celebraban sus exequias nunca experimentaran la muerte eterna. Por ello mereció recibir de la generosa bondad divina la promesa de seguridad en ello. Cuando se cantaba el responsorio desprecié el reino del mundo. Ella misma, durante las palabras a quien vi, cantaba, verdaderamente he contemplado en su divinidad a quien tantas veces contemplé en la tierra con los ojos del entendimiento, le amé con todas mis fuerzas, creí en él con todo mi corazón, le quise con todo mi afecto. Vuelta a la comunidad dice, os ruego y amonesto a todas que cantéis y proclaméis este responsorio con alegría, porque el Padre se regocija en él, el Hijo es saludado, el Espíritu Santo se complace en él. ¿Por qué pensáis que el Señor os encarga por medio de la hermana Matilde que lo proclaméis, sino porque encuentra gozo incalculable al escucharlo de vosotras? Al cantarse de igual modo el responsorio, levántate, virgen, se la contempló ante el Señor como una reina dignísimamente ataviada, se arroja al abrazo del Señor y reclina la cabeza sobre su corazón. Le dice el Señor, mi alegría, mi encanto, todo lo mío es tuyo según tu deseo, quiero escuchar y atender en sus necesidades a todos los presentes que han celebrado tus exequias. Capítulo 19 Nuestro Señor Jesucristo ama y corrige a los suyos en la fiesta de Santa Catalina se la vio pasar con el Señor por medio del coro y dirigir a las cantoras como solía hacerlo. Sorprendida la que esto veía, dice el alma, cuando cantaba con vosotras en el coro con todas mis fuerzas, al ascender la melodía yo elevaba con ella al cielo todos vuestros deseos ante el Señor y los depositaba en él. Cuando descendía la melodía, atraía con todo mi amor la gracia de Dios hacia vosotras. Sigo haciendo lo mismo sin interrupción. Le dice esta Gertrudis, ¿qué deseas pedir a las hermanas? Responde, alegraos desde lo hondo de vuestro corazón en vuestro amado, su amor hacia vosotras es tan tiernísimo y dirigente como el de una madre a su hijo único, que por su gran afecto desearía tenerlo siempre en su regazo para librarlo de todo peligro. Así Dios, vuestro amante, desea estéis siempre unidas a él, que nunca os desviéis. Cuando no lo hacéis, permite que sufráis para que volváis a él de nuevo, como la madre fiel corrige con azotes al hijo que se separa de ella y cae, para que aprenda que en adelante no debe separarse más. Como una madre goza que el niño la acaricie con tiernas palabras, mucho más desea vuestro amante esposo escuchar vosotras palabras que penetran hasta la médula de su corazón. Vamos, entregarle todo vuestro corazón, pues él será para vosotras padre, señor, esposo, amigo, todo en todas las cosas. Ella lo entendió, por inspiración divina, del modo siguiente, es padre, debemos fiarnos de él en todo es nuestro señor, pongamos en él toda nuestra esperanza. Es esposo, debemos amarle con todo el corazón y con toda el alma. Es amigo, debemos exponerle confidencialmente todas nuestras penas y necesidades, y sólo de él esperar consuelo. Capítulo veinte El alma feliz del conde Bucardo, fundador del monasterio en el treintenario de Matilde, día aniversario de don Bucardo, conde fundador del monasterio, contempló el alma del conde en un esplendor admirable. Llevaba túnica de púrpura, adornada con todas las virtudes, por encima un manto blanco entretejido en rojo y verde. En la parte roja había leones inscritos en círculos de oro, de su corazón brotaban hermosísimas rosas. Sobre el color verde brillaban todas las virtudes en maravilloso entretejido. Llevaba también un collar a modo de brillante estrella, manto de oro rojo purísimo sobre fondo de plata bruñida, en su cabeza hermosa corona. La que esto veía le dice, ¿de dónde te viene tanta variedad virtudes? El alma, No he merecido tan magnífica gracia con mis virtudes. Dispongo de ellas por la bondad de mi Dios y las virtudes de mi amada comunidad. Esta túnica entretejida con todas las virtudes, la recibe al subir al cielo aquella magnífica reina que fue la abadesa Doña Gertrudis, que entró en el palacio celestial con gran gloria, como reina poderosa, llena de innumerables virtudes y riquezas. Pudo decirse de ella, llegó a Jerusalén la reina de Saba, etc. Desde hacía mucho tiempo no había entrado en el cielo ninguna alma tan grande, con tan magníficas virtudes y tan mareados adornos. Esta túnica roja y verde que llevo la debo también a los méritos de la mencionada abadesa. Ha sido confeccionada con las virtudes de sus súbdicas. El rojo designa la gloria del martirio que alcanzan las religiosas con obediencia sincera. Quien entrega gustoso a Dios la propia voluntad, inmola a una víctima más digna y preciosa que su propia cabeza. Los leones significan los arduos trabajos de la obediencia, los círculos, las ataduras de la misma. Por las rosas se manifiesta la paciencia que las religiosas deben tener en todas sus obras. El color verde designa la lozanía de todas las virtudes, hermoseada de modo admirable por el mérito de cada una de ellas. Poseo esta belleza por los méritos de cada una de las hermanas que sirven a Dios en mi monasterio. Este collar significa el excelente deseo de dicha abadesa, que supera el resplandor de las estrellas. Como la estrella está siempre en movimiento, su deseo suspiraba constantemente. Como la estrella es purísima, así era la intención de su deseo. Siempre y sobre todas las cosas anhelaba la gloria de Dios y la salvación de los prójimos. El oro y las perlas preciosas del collar indican la solicitud y esfuerzo de su corazón estimulado por el deseo. El manto de oro significa el amor y conocimiento, y esta corona de amor me fue concedida recientemente por el Señor, debido a los méritos de aquella sorprendente águila que ha escalado los secretos celestiales. Dime te ruego, pregunta aquella, ¿cuál fue el gozo que entonces experimentaron los santos? Responde el alma, la última vez que comulgó se unió tan íntimamente a Dios que la vimos en el cielo dentro del mismo Dios. Salía un rayo de la divinidad que iluminó a todos los santos, por el que vimos y caímos en la cuenta de todo el mérito y dignidad que aquella dichosa alma iba a recibir. Así nos preparamos a recibirla con inmenso gozo festivo. Al salir de este mundo atrajo el Señor el alma hacia sí con su divino soplo de manera tan suave y tierna que es imposible describirlo. Acudimos todos los santos desde el más grande al más pequeño. Mientras el Señor la llevaba consigo, todos los santos con inmenso gozo y dulce melodía cantaban, virgen sensata y vigilante. ¡Qué feliz eres con el esposo que te escogió! Mientras se cantaba, ¡qué hermosa, qué encantadora, qué radiante estás! Sale dicha alma rebosando de alegría, del corazón divino, como esposa del tálamo, y permanece ante el trono envuelta en la divinidad, toda llena de Dios. Al cantar los santos, gozas de la cámara real unida al Hijo de Dios, la estrecha el Señor así con abrazos llenos de ternura y canta con dulce melodía. Eres la más hermosa entre las hijas de Jerusalén como la habéis visto, llena de caridad y amor hacia Dios y el prójimo en lo más hondo de su intimidad, es decir, en la contemplación y en los jardines llenos de perfumes, a saber, en la doctrina provechosa que infundió en los corazones del prójimo. Todos los santos ofrecían sus méritos a Dios en honor de su esposa. Al acercarme yo entre ellos me abraza tiernísimamente el Señor y me entrega este manto de oro, signo de amor y conocimiento, en atención a los méritos de su amante, y pone en mi cabeza una corona de amor. Desde entonces tengo de manera permanente mayor conocimiento y amor a la adorable Trinidad y lo conservaré eternamente. Pregunta esta de nuevo, ¿qué significa ese resplandor que os envuelve? Responde el alma, en esta luz advierto la bondad y misericordia de mi Dios para conmigo, saboreo el inefable amor y dulzura con los que me ha amado desde toda la eternidad. Preguntado una vez más por esta que utilidad le reportaba que la comunidad celebrara su aniversario en la tierra con cantos de fiesta, respondió, todo lo que hacen por mí lo aplica mi Señor a las almas del purgatorio. Con ellos salen muchísimas, me las entrega a mí como propias, como el emperador entrega soldados a sus príncipes. Esta será mi honra perpetua en el cielo. Capítulo 21 Amor entrañable de Dios al alma de la bienaventurada hermana Matilde al celebrarse el treintenario contempló de nuevo esta persona el alma de Matilde, de feliz recuerdo, y le pregunta sobre su gloria. Le contesta el alma, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha podido comprender corazón alguno mis méritos y mi gloria. Al oírlo esta, comenzó a entristecerse. El alma la consolaba con estas palabras, no te entristezcas, carísima hermana, cuando el niño desea que su padre le abrace, y daba su pequeñez no puede alcanzar sus brazos, el mismo padre se inclina hacia el niño, movido por su excesivo afecto y compasión, para poder ser abrazado y besado por él. De este modo se inclina condescendiente el bondadoso Señor hacia el alma amante, y le manifiesta las cosas invisibles e inefables de los secretos divinos por medio de semejanzas. Yo he sido introducida en la divinidad y unida tan felicísimamente a ella que, en cierto modo, he sido hecha omnipotente por el omnipotente, sabia por la sabiduría, buena por la benignidad, enriquecida de esta manera con todos los bienes que hay en Dios. Por eso todo lo que habéis ofrecido por mí estos treinta días, oraciones, acciones de gracias, y todas las demás obras buenas, el Señor las ha aceptado plenamente como si las hubierais ofrecido a Él personalmente. Escuchó vuestras oraciones según el beneplácito de su benignísima voluntad. Aún más, sabed que escuchará todo lo que pidáis con fe y devoción en el sepulcro de mi hermana antes mencionada. Si lo que pedís no os conviene, la clementísima generosidad de Dios lo conmutará por otra cosa mejor y más provechosa para vosotras. Le pregunta ésta, ¿las almas de todos los elegidos tienen esa dichosísima unión con Dios de que me has hablado? Responde el alma, efectivamente, pero de modo distinto conforme a lo que merecieron en este mundo. Unas superan a otras en liberalidad, otras en conocimiento y así en cada una. Capítulo 22 Esta alma se asemeja en cierto modo a la bienaventurada Virgen María en sus virtudes. La gloriosa Virgen María se le apareció durante la misa y le preguntó si esta dichosa alma era en algo semejante a ella. Le responde la bondadosa Virgen María, sí, se parece mucho a mí en todas las virtudes, pero de modo especial en siete, se distinguió en la humildad. Se tenía por nada y no se prefería a nadie. Por eso el Señor la elevó a la compañía de los más grandes santos. En segundo lugar, por la pureza, limpieza de corazón e inocencia de vida. Ahora es asociada a los que están cerca de Dios y sobresalen en su conocimiento. En tercer lugar, por su amor fiel. De este modo todo el bien que afecta al alma, ella lo capta con especial sensibilidad, como es el gozo, la alegría, el honor y la felicidad. En cuarto lugar, por su deseo de la gloria de Dios. Por ello buscó y promovió en cuanto pudo la alabanza divina en la tierra. Así fue colocada entre los que encuentran su máximo gozo alabando a Dios. Toda alabanza o acción de gracias que se ofrece por ella el Señor la cuenta como ofrecida a sí mismo. Es más, quiere dar pleno cumplimiento a todos sus deseos no cumplidos. En quinto lugar, se asemeja a la Virgen por la misericordia y compasión. Así recibió la distinción de poder ayudar en sus necesidades a todos los que la invocan. En sexto lugar, por su benignidad y gratitud. Por ello Dios la llena como manantial. Inundados todos los santos de su flujo con especial deleite, bendicen al Señor por ella. En séptimo lugar, se asemeja a la Virgen en su unión íntima y familiar con Dios, y merece la singular prerrogativa que el Señor escuche a todos los que adoran a Dios con el mutuo amor que Dios y ellas se aman. Añadió la Virgen, desde el día que Dios se llevó a vuestra madre, que amabais como a vuestra misma alma, os encomendó a mí con aquel amor y fidelidad que la impulsó a elegirme por madre. Por eso toda mi solicitud consiste en adornaros como conviene esposas de mi Hijo. Al haberos arrebatado la que era vuestro consuelo, Él mismo se os entregó con todo su ser como consolador vuestro. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Amén. Amén.